Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros con las mañanas del 5, Kenneth. ¿Y te ha pasado que tienes manchas en la piel? Mira, a veces cuando te expones mucho al sol, a mí me ha pasado, sobre todo después de que nos vamos a la playa bronceada, muchas veces no lo hacemos bien y nos quedan manchas en la piel o por algún barrito o espinilla que... Nos hemos tocado mucho tiempo. Nos hemos tocado y más que todo cuando somos de piel blanca, eso es visible. Por supuesto, eso te iba a comentar, que en la piel blanca pues las manchas se notan aún más que nosotros que tenemos piel morena. Pero yo te tengo la solución y casera, sobre todo que me encanta porque son con ingredientes que tienes en tu casa y que no necesitas gastar muchísimo dinero para ello. Contame, porque eso me va a interesar mucho, sobre todo después de las exposiciones al sol. Y mucha atención en casa también, si usted tiene manchas, especialmente en el rostro, pero puede utilizarse para cualquier parte del cuerpo. El primero de ellos es el limón, que ya hemos venido hablando mucho tiempo atrás del limón, que tiene excelentes propiedades, Kenneth, y te cuento que funciona como astringente y están reconocidos su efectividad para blanquear manchas en la piel. Es facilito, solo vamos a exprimir un limón, luego con un algodón vamos a humedecerlo con el juguito y luego, donde tengas la mancha, vas a pasarte el algodón. Ojo, el limón sí es muy delicado porque si salís al sol, eso te puede traer un efecto contrario. Eso te va a hacer expandir más la mancha. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo nos aplicamos el limón? Yo recomiendo que se lo apliquen por lo menos unos 20 minutos, pero por hora de la noche. Ya cuando llegues a tu casa, te haces tu limpieza o te lavas la cara, en caso de que los hombres nada más solo se lavan su carita y luego ya se pueden aplicar el limón. Me aplico jugo de limón con el algodón, lo dejo 20 minutos y después nos enjuagamos la cara con agua tibia. Con agua tibia o con agua fresca y ya puedes dormir tranquilamente. Eso, Kenneth, para poder obtener resultados, pues tienes que hacerlo por lo menos tres veces a la semana. Tres veces a la semana. ¿Podemos usar alguna crema hidratante después? Puedes usar una crema hidratante. Ok, excelente. También, el siguiente remedio, este va a sonar un poco extraño porque vamos a utilizar cebolla. Y si bien es cierto la cebolla, pues el olor es bien fuerte. Pero también lo podemos utilizar por la noche para no andar todo el día con ese olor a cebolla. A mí me encanta la cebolla, es que no tengo ningún problema con eso. Riquísima. Bueno, la cebolla. Pero así nos va a hacer llorar. Sí, eso sí. Pero bueno, hay que aguantarse porque la belleza cuesta. Solo vamos a necesitar la mitad de una cebolla. En este caso, vamos a ponerla a la licuadora, vamos a agregarle un poquito de agua, luego vamos a colarlo porque lo que necesitamos es el jugo, el jugo de la cebolla. Al igual que limón. Al igual que limón. Pero a esto le vamos a agregar un poco de vinagre, del vinagre casero, el vinagre que utilizamos para cocinar. Vamos a preparar esta mezcla y luego, Kenneth, con esto ya también, con un algodoncito, nos vamos a aplicar este líquido. Igual, el mismo proceso. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? El mismo proceso. Este lo podemos dejar unos 15 minutos. 15 minutos. Sí. Porque se escucha más fuerte el vinagre con cebolla, se escucha mucho más fuerte. Hay que tener cuidado si en casa algunas personas tienen problemas de que la piel es muy delicada, o se puede irritar, entonces hay que tratar de, pues no, utilizarlo tan seguido. Es preferible hacer siempre un espacio, una prueba. Bueno, y el siguiente de ellos, Kenneth, que yo creo que vos ya lo sabes, y que es la sábila o aloe vera, que es utilizadísimo, bueno, lo utilizamos para quemaduras, lo utilizamos para cocinar, para jugo, para el estómago. En fin, tiene tantas propiedades que nos va a ayudar también para regenerar nuestra piel y sobre todo para blanquearla cuando las manchas son afectadas por el sol, Kenneth, o por alguna quemadura incluso. Ok. Práctico, rapidito. Excelente, eso lo tenemos, casi todo lo usamos, la sábila. Casi todo lo usamos. Legendario. Legendario también. Podemos mezclar el jugo de limón con miel y también nos va a ayudar muchísimo, ya que la miel tiene excelentes propiedades para la piel, muy benéficas. Dejaste de último las papas, porque las papas son buenísimas. Buenísima la papa, si usted está en casa y no sabía que la papa nos va a ayudar a vernos mejor y disminuir pues esa presencia de manchas en nuestra piel, solamente vamos a partirla por mitad y con la papa vamos a pasarla por nuestro rostro. Me quedo con eso, eso es lo que más me gusta de la papa. Y facilísimo, sobre todo, así que usted ya tiene estas buenas ideas para poder disminuir esos efectos del sol, de las manchas, generalmente pues suelen salir. Hoy en la noche vamos a probar con las papas. A probarlas, a poner en práctica. A probarlas.